Hey, Joel. Tengo algo para ti. Aquí. María me la mostró y yo... la robé. Espero que no te importe. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Gracias. Esta vez será diferente. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Que estarán aquí, las luciérnagas. Estoy segura de eso. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Pues... No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Son demasiados! ¡Lo sé! ¡Sigamos adelante! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Son demasiados! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Bien, dame tu pie. Bien. Vamos. Abre esa puerta. Cuidado. ¡Abre! Diablos. ¿Estás bien? Sí. Solo que me sorprendió. No veo la hora de que desaparezcan esas cosas. Cuidado con la cabeza. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Abre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Maldita escalera! Se soltó de la pared. ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir. Oh, Yabel, buena idea. Oh, cielos. Déjame ir adelante, y solos. Bien, voy detrás de ti. Bien, vamos, salta. ¿Me atraparás? Te tengo. ¿Ves? No precisaste mi ayuda. Salgamos de una vez de esta cosa. Ellie, Ellie, muévete. Lo logré. ¡Ven! ¡Ven! Plótenme. ¡Hijo de perro! ¡Elly! ¡Lo logré! ¡Venga. ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Enredo! ¡Belio! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡ frank document Chino! ¡Elly! ¡Elly! ¡Latro! ¡L мясo! ¡No, no, no!